hola hola bienvenidos al canal espero se encuentren muy muy bien pues antes que otra cosa gracias a dios a la vida al universo muchas gracias a ustedes por estar en el canal pues el día de hoy les voy a mostrar un recorrido que hice yo por uno de los mercados más grandes de aquí de la ciudad de morelia se llama el auditorio o así lo conoce como el auditorio voy a hacer un recorrido más o menos para que vean lo grande que está y dónde pueden encontrar algunas cosas siguen en mis redes sociales en tick tock en instagram en facebook váyanse directamente a la página por favor muchísimas gracias a ustedes porque el canal está creciendo gracias porque ya nos vemos en muchos países nos vemos en muchísimos lugares comenten compartan suscríbanse recuerden que no tiene ningún costo los invito a ver el vídeo y comenzamos hay muchas opciones pero esta es una yo ahorita voy por la avenida lazaro cárdenas y como pueden ver está llena de muchísimos puestos donde ustedes pueden venir a comprar tanto para los pequeños como para los grandes este para acá de la parte donde yo vengo está el mercado de independencia quedó llena ya como dos cuadras atrás y este esto es nada más los domingos que se pone este ese mercadito es conocido como el auditorio y van a encontrar pues prácticamente todo lo que anden buscando vean hay espacios exclusivamente de bolsas hay aquí son reyes para ahorita que está haciendo muchísimo calor aquí está la tienda está que todo todo mundo todo mundo identificamos aquí en méxico pues este lugar el auditorio puedes encontrar tanto cosas nuevas como cosas usadas puedes encontrar ahí miren qué bonitos barachitos hola buenas tardes qué precio tienen 150 el que le guste aquí nada más lo encuentran sábados y domingos no hay número de teléfono porque les gustaron los guarachitos aquí pues está como nublado pero hace muchísimo calor la verdad no sé cómo esté allá en donde viven ustedes pero aquí en morelia hoy domingo 20 domingo 17 17 de marzo hace muchísimo calor estas son las changungas hola buenas tardes son changungas o nánchez son nánchez son nánchez me puede decir la diferencia entre changunga y nánchez la diferencia aquel es más chiquita la chanunga es el huerta y aquel es de silvete pues del campo ah ok el manche es injerto sí ya es más grande de huerta pues ah ok y a como vende el vasito 25 y 40 ok muchísimas gracias él se encuentra justo aquí en la esquina de avenida morelos sur con lazaro cardenas también tiene agua de poco a ver pues venir al auditorio es venir dispuesto a soportar este que la gente te empuje a que que no avancen tener mucha paciencia porque a veces este vamos estresados y queremos que todos avancen a nuestro ritmo y pues no se puede hace calor que la gente no avanza porque están viendo las cosas obviamente están viendo las cosas pues no avanzan como no quisiera así así es de que si no traen la disposición de aguantar todo esto ni entren al mercado la verdad manténganse en su casita y no vengan para acá pero si ya saben a lo que viene este este pues va aquí los esperan para que vengan a hacer sus compras esto apenas es para entrar este espacio que estoy grabando ya ustedes apenas para entrar se pone como les digo nada más los puros domingos y como desde las 5 de la mañana o desde las 4 no sé ya están los primeros poniéndose yo creo que depende me gustaría grabar todo el espacio todo pero en muchos lugares tienen música ya ven que aquí el canal no me permite tener música pero en algunas calles se divide precisamente este exclusivamente la calle por ejemplo es de pura herramienta otra de pura ropa otra solamente de zapatos eh ya es cuestión que ustedes vengan a caminar y les echan una vueltecita ven por ejemplo aquí por los zapatos tenis para allá sigue la calle para acá esta otra por aquí amor voy a ver que es que no es que les digo que música por todos lados si y a ver si no me casi me cuenta los pantalones ve acá si quieren agarrar este acá los lentes vean en 40 pesos 40 40 40 así es el auditorio de porque así lo conocemos aquí en Morelia como la auditoria cojinos a 50 pesos hola buenas tardes vienes 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 vean los que tienes en 50 pesos tu los haces si ah donde te pueden encontrar aparte de aquí este si quieres te doy mi teléfono por favor 44 ajá 32 18 no este es el de ella 44 37 35 44 6 9 susi con susi si alguna persona lo quiere de algún otro color en específico se puede poner en contacto contigo si ah ok vean pero estos están ahorita de super moda de hecho no es un presumirte pero los vi exactamente iguales en una revista de Vogue nada más que era de este color ah ok tienes para que vengan vean si 50 pesos y todos esos son multifuncionales por ejemplo estos los usan desde para cambiar al bebé hasta para cuando uno viaja si exactamente esos los usan para plantarse por ejemplo estos otros para cuando uno esta en la compu y no te lastimes exactamente desde aquí o acá estos también se los llevan para la compu te sientas sobre esto y esto lo doblas y te lo pones aquí estos como los tienes en 220 y estos esos en 150 150 y estos esos en 50 igual que estos 50 igual que los cojines ok pues ya ven pónganse en contacto con con ella para que este en primera pues estén cómodos tienen ya como ustedes pueden ver es calidad es comodidad es buen precio y ya vieron que es muy amable también ella pues muchísimas gracias con permiso gracias hasta luego ya me regresé me va a mostrar este también que es multifuncional a ver me puedes mostrar por favor si es para los perritos ajá es así su casita pero también tiene otras formas de uso si tuvieran calor porque las razas pequeñas a veces tienen calor se hace así y es como un nido aquí es un nido y se pone la criaturita aquí esta parte de aquí es firme pero no es dura ahí se recargan y también se usa como como transportadora ah ok ya la última forma de uso es así no es para que descanse exactamente se lava en casa y queda exactamente igual y es así de simple para que tome su forma ok se agarra así se acomoda así y queda exactamente igual ajá ok y ahí bien cómodo para las mascotas pues ahora sí me despido muchísimas gracias y muy amable con permiso nos vemos del día pues aquí este continuo con mi recorrido este muy amablemente la chica que nos apoyó y obviamente ya saben entienden que es publicidad para ellas me apoyan a mí y es un giro completo esta es la sección una de las secciones de ropa ropa americana que venden así por por el bulto y este aquí hay que venir a buscarle así como ven ahorita este ven así los montones de ropa hay que venir a a levantar y buscarle lo que lo que tú consideres que es para ti y así funciona esto y así funciona esto y como que más que más zapatos para caballero vean hay precios de 10 pesos 20 60 la tienen dividida por deportiva por casual así de diferentes así de diferentes así está fuertecito el sol vean vean miren cosas pequeñitos trajes de baño para los que se vayan a ir a la playa yo no sé si a este año yo voy a ir o no pero van a ver que después voy a andarlas grabando videitos de allá de la playa acá hay unos trajes de baño hay 10 mamá mira para ti vean 3 por 100 ay está barato hola buenas tardes 3 por 100 si nos puedes mostrar son de aquellos? no es todo lo de aquí eso de aquí 3 piezas por 100 pesos vean a ustedes vienen aquí y arman su su traje de baño gracias venganse con la disposición de caminar ya tan cómodas como ustedes quieran venir o tan cómodos aquí como les digo van a encontrar de todo comida tacos pollo tortas gorditas quesadillas gente coleccionista que vende pues la verdad está está padre la experiencia que vengan para acá los que no son de Morelia vengan los que son pues y no han venido pues también háganlo vean esos de barra también háganlo vengan de los como de los de los de los de los y pues así más o menos el el auditorio de aquí de Morelia Michoacán hoy está como muy solito se me hace que la gente está repartida entre aquí está otro evento en el centro de convenciones el que está en Sinsunsan el puentecito que se fueron algunos este por ahí estos pollitos esos están aquí esos que les muestro apenas llegaron aquí a Morelia hace como un mes más o menos vean estamos a distancia de la Ciudad de México a tres horas y media aproximadamente yo los vi en la Ciudad de México en diciembre como en la primer semana de diciembre cuando fui allá 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 en la Ciudad de México allá estaban con todo estos este vean estos pollitos es lo que pueden encontrar aquí y apenas como les digo apenas hace un mes llegaron aquí llegaron aquí a Morelia y estamos solamente a tres horas y media tardaron aquí llegar como dos meses y ahorita aquí están de moda vean nada más lo que son las cosas de haber sabido yo me los traigo de diciembre para acá y los vendo aquí pero no tenía idea que que iban a a hacerse una moda aquí en Morelia si no me traigo hasta una caja para venderlas aquí pero pues yo que iba a saber verdad ahorita aquí este muchas chamacas y chamacos están con sus pollitos en la cabeza que yo no sé qué significa en realidad si alguno de ustedes sabe qué significa el bendito pollito en la cabeza me lo puede poner en los comentarios por favor me lo está grande dos por cincuenta vean igual está el montoncito me lo está grande dos por cincuenta vean igual está el montoncito y todo de cosméticos también las carnitas inciensos pues eso nada más son los domingos aquí wow vean yo no puedo con mis tres pelos pero vamos a su lado aquí taquitos vean hola buenas tardes barracua? taquitos de barracua a como los dos? a 16 16 y de tripa de tripa abre una salsa necesitas llevar cebolla y cilantro aquí están los de tripa igual 16 gracias para que vengan aquí para el video sonríe sonrientro pues aquí continúo con mi recorrido este mercado abarca muchas calles de aquí si yo grabo todo pues se haría un video muy largo ahorita nada más me estoy viendo por donde hay más más este más puestos porque la verdad ahorita es un poquito tarde y ya voy un poquito tarde y y ya algunos están recogiendo ya sienten que pasan como 6 7 no? nada más que música tienen música por todos lados a ver si no me es el youtube nueva es la moringa vean hola buenas tardes la conocen? si ustedes como la conocen es la moringa aquí la conocemos bueno yo la conozco así como la moringa no se ustedes a ver si si a la próxima me dan una oportunidad de grabar de grabar o así porque es que tienen la música muy fuerte muy bien vean aquí la fruta la ven este mi cada también venden gazpacho ¿verdad? si gracias ya que al lado tienen lo que son los gazpachos esta noche bailaremos con el rimo de la pompa y con todo igual está muy mal encima está muy mal encima está muy mal está muy mal están todos trabajando voy a ver si me puedo grabar cómo preparar un gazpacho y aquí es nuestro toda la variedad que tienen el fruta nos tenemos los gazpachos estos son los gazpachos de morila y mi casa estos son los ingredientes que le pongo aquí aquí está aquí está gracias Este es muy sabroso, es cícama, con chile verde picado, queso, cebolla y chile de polvo. Así es el ambiente aquí en Morilán, Michoacán. Y así me lo pueden ver. Vamos a continuar. Gracias. Gracias. Pues ya me di cuenta y se dieron cuenta ustedes que es inevitable que yo grabe sin que salga la música, porque pues en donde quiera hay música. La señora está cómoda. En todos lados hay música, entonces no puedo evitar que salga, que se escuche más bien. Y este es un recorrido, la verdad, corto, porque hay que venir a caminar. Yo les mostré nada más una parte de lo que pueden encontrar ustedes aquí, en el Auditorio de Morilán, Michoacán. Este es una parte nada más. Vengan a conocerlo, vengan a comprar, vengan a disfrutar con la familia, porque es venir a comprar comida, es venir a comprar cosas. En tiempos navideños, se hacen aquí muy buenas ventas. En lo que es este 6 de enero, desde el 4 o 5 de enero, aquí también se pone muy buena la venta, toda esta parte de aquí. Y este, como les digo, pues depende de lo que ustedes están buscando, es lo que van a encontrar aquí. Esas plantitas son muy bonitas, ¿verdad? Aquí venden tepache. Buenas tardes, ¿qué voy a preparar? Eh, tepache. A ver, vamos a ver cómo lo prepara, vean. El tepache. Bueno. Es de amarillo, es casero, ¿verdad? Sí, es por favor. Sí, ya reconocí la señora, ella lo prepara. Yo creo que sigamos allá, estamos allá, está. Vean. Sonríe para la cama, que estamos preparando. Sí, sonríe. No te pongas nerviosa, ¿eh? Tú tranquila, no pasa nada. ¿Qué salió? Es que lo van a subir y quiero hacer popos. Saluda pues a alguien o diga, o sea, algo así. Un saludo a los de Facebook. Va para Facebook y para YouTube. Para YouTube. Para los dos. Vean. Para todos. Es de pache. Para mis amigos del norte. Los del norte. De aquel norte. Que ya manden dólares y no dolores, ¿verdad? ¿Ese cuánto cuesta? Veinticinco. Vean el tepache. Medio litro, veinticinco pesos. ¿De dónde le hacen merced? Ya la muchacha ya les dio pena. Aquí también la señora hace estos tamarines. ¿Están ahí de aquel lado? Son muy buenos, yo ya los he probado. La verdad. Son treinta y cinco. No, mis amigos. Como les comenté, vean aquí el tepache está bien sabroso. Y la señora se encarga de hacer este tamarindo. Y lo vende así en este bolita. También le ponen si ustedes gustan aquí limón, ¿verdad? Chamoy. Chamoy, limón, se los preparan. Está así, dulce, limón y sal. Este es dulce, este es como con... ¿Es salado este? Este es salado. Nada más es con chile. Con chile. Viene esa presentación. Sí, 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 sí. Y viene así en pulpa, vean. Ella tiene años preparando esta pulpa de tamarindo. También la venden por litro. ¿Cómo está el litro? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. ¿Quiere dar algún número de teléfono o algo? Es casera. ¿Algún número de teléfono? ¿O aquí nada más la encuentran? ¿Cómo? ¿Algún número de teléfono? ¿Algún número de teléfono o algún número de teléfono donde pueda comprar? Para que le hagan pedidos. Ajá. Ah, para pedidos, sí. ¿Qué tal que le quieres? ¿Algún pedido o algo? Ajá. Al pedido, al número cuarenta y cuatro, treinta y uno, treinta y uno, cuarenta y seis, once. Ok. ¿Cuál es su nombre? Isaura Ramírez. Con la señora Isaura. Pues, con esta hermosa imagen del tamarindo casero de aquí, de Molila, Michoacán, me despido. Recuerden, muchísimas gracias por ver el video, gracias por comentar, por compartir. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan bonito día. Adiós. Que vengan a saborear. Que vengan a saborear aquí. Vean el tepache bien rico. Ok. Nos vemos. Chau.